Muy buenas, ¿cómo estáis? Una pregunta, ¿tú crees que estamos ante los preparativos de una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso? No lo llevo a saber porque de verdad que me parecería suicida en términos políticos por parte de Ciudadanos. Ahora, la actitud del famoso Partido Naranja a mí me empieza a no gustar nada. Uno no entiende nada de qué es lo que está pasando con el estado de alarma, es decir, no se puede justificar en estos momentos que haga falta una prórroga al estado de alarma. Es obvio, y yo simplemente le pediría en esas rimadas, o a quien sea el responsable de esta decisión, que se dé una vuelta por la calle. A mí sí me puede encontrar ahí ya una explicación, lo digo porque los datos que nos están dando, a nivel de la misma gente a los que ellos van a respaldar en ese estado de alarma, por tanto, si no te fías de ellos, entonces no les des respaldo. Los datos que ellos mismos están poniendo en circulación hablan de una caída muy fuerte del ritmo de contagios, de una caída fortísima, directamente hasta cero, del nivel de muertes, cosa que luego es verdad que no encaja porque lo están maquillando. Pero desde luego estaríamos todos de acuerdo en que estamos en un nivel de avance de la enfermedad cortísimo y casi de retroceso de la enfermedad fortísimo. Bueno, por tanto, ¿en qué situación les cabe a ellos justificar en estos momentos esa prórroga del estado de alarma, que es una vulneración de derechos fundamentales? Yo no lo entiendo. Y luego una cuestión, se han metido en una negociación en la que Esquerra ha obtenido dinero, que es lo que le importa. PNV ha obtenido dinero, que es lo que le importa. ¿Qué es lo que obtiene? Ciudadanos, yo no lo entiendo. Si ese pacto va directamente encadenado, encaminado a conseguir alianzas territoriales, cuidado porque entonces estaríamos hablando de otra cuestión. Y lo digo con todas las letras, yo creo que estaríamos hablando de una traición. Todos sabemos perfectamente cómo se ha votado en Madrid. Y en Madrid no se ha votado estrictamente al Partido Popular, a Vox, a Ciudadanos, no. Los que hemos votado un voto liberal conservador sabemos perfectamente lo que hemos votado. Y estoy convencido de que eso el 100% de los votantes de estos tres partidos lo tienen clarísimo. Es un voto con una opción por uno u otro de los partidos que conforman ese centro derecha, pero es un voto de no queremos ni oír hablar ni de comunistas, ni de podemitas, ni de socialcomunistas, ni de socialcomunistas que pactan para la destrucción de España, ni de una colección de partidos que todos ellos están de acuerdo en la voladura de la Constitución, de nuestro Estado de Derecho, de la unidad de España y de los principios de la transición. Eso es lo que hemos votado. Cada uno con una variante. Unos se habrán ido más hacia Vox, otros hacia Vox, otros estarán en el PP. Me da lo mismo. El patrón común es un no pasarán, y lo digo con toda la coña, en versión inversa. Es decir, un aquí no vais a imponer vuestra dictadura socialcomunista. Si Ciudadanos pervierte ese sentido del voto, que es el obvio y evidente, Ciudadanos está traicionando a sus propios votantes. Eso sin lugar a dudas, pero es que especialmente Ciudadanos, teniendo en cuenta que es un partido que nació en Cataluña con el objetivo de frenar el nacionalismo, ¿cómo van a entender sus votantes que se esté alineando con Esquerra Republicana y con el PNV? No, y además, de verdad, es que en el caso de Esquerra, Esquerra es lo que es. Es un partido mezquino, es un partido traidor, es un partido contrario a la Constitución Española y es un partido contrario a todos los principios en los que nos basamos, los que queremos una convivencia pacífica en España. Ese partido ha obtenido dinero. Ese partido ha negociado, hablando de que estaba negociando por nuestra salud, y ha obtenido la gestión de los fondos del ingreso mínimo vital en Cataluña. Ese partido, que decía que estaba intentando vigilar para que no nos contagiáramos, ha obtenido la gestión directa del fondo de reconstrucción, que en vez de pagarlo Bruselas al gobierno central para que lo administre como lo tiene que administrar, porque que yo sepa que somos un país, ellos han decidido que ese dinero triangule directamente hacia Cataluña. De forma que ellos decidan, dentro de Cataluña, los objetivos de reconstrucción que Bruselas ha fijado para toda España. Entonces, eso es lo que ha obtenido Esquerra. ¿Qué ha obtenido PNV? PNV ha obtenido la gestión del mismo dinero del ingreso mínimo vital. Aquí cada uno está sacando lo que quiere. ¿Qué es lo que ha obtenido Batasuna al negociar determinadas prebendas? ¿La derogación de la reforma laboral? ¿Por qué? Porque es un partido antisistema y porque quiere un enfrentamiento de España con Bruselas. Que nos quedemos colgados del hilo, que nos quedemos colgados de la brocha. Que no podamos pedirle dinero para restaurar nuestra economía a Bruselas. Eso es lo que está pidiendo cada uno. ¿Qué es lo que pide Ciudadanos? A mí me encantaría que alguien me lo explicara. Porque yo la historia está de no. Es porque hay una cierta sensación de vértigo en la desescalada del estado de alarma. Es para que haya una mejor coordinación de las comunidades autónomas. Oiga, de verdad, no me tome por idiota. No me tome por idiota. ¿Qué es lo que se está pactando? Y repito, si lo que se está pactando es una extensión de ese poder hacia las comunidades autónomas, entonces el nombre de traición encaja desde la T hasta la N. Parece razonable que Ciudadanos busque su espacio en la época post-Albert Rivera, sobre todo después de que algunos vaticinaran que acabaría siendo absorbido por el Partido Popular. ¿Pero para encontrar ese espacio es necesario mirar tanto hacia la izquierda? Exacto. Mira, acabas de tocar un tema que yo creo que es clave. Unas personas podemos tener un planteamiento más liberal, más de derechas, otros un planteamiento más, no lo sé, tradicionalista, más de centro, más moderado. Vale, perfecto. Todo eso está de maravilla. Son todas opciones legítimas, son todas opciones constitucionales, no hay ningún problema. Pero cuidado con confundir dos términos que son muy distintos. La moderación y una supuesta equidistancia. No es lo mismo. No es lo mismo. La moderación significa que tú tienes unos planteamientos en los que buscas un determinado consenso. Vale, perfecto. Pero cuando todo el panorama político se escora, literalmente hacia la extrema izquierda, que es lo que está ocurriendo en España, el ser moderado no significa estar equidistante, porque entonces te has desplazado hacia ese extremo. Es decir, si Ciudadanos que estaba aquí quería quedarse en una posición moderada, lo siento mucho, te ha tocado ser de derechas. ¿Por qué lo eres? No, porque el resto se han escorado hacia la extrema izquierda. Y por tanto tú te has quedado momentáneamente en una posición de derecha, por decirlo de alguna manera. Mira, si esto lo entiende Ciudadanos, genial. Y si no, lo que está haciendo es desplazarse con un panorama que se está radicalizando hacia una agenda comunista. Si te mantienes en estos momentos en una equidistancia, estás siendo desplazado con el mismo movimiento en el que se desplaza el Partido Socialista hacia los partidos extremistas. No hay ninguna justificación en estos momentos para darle un voto de oxígeno, un balón de oxígeno, a un partido que no ha utilizado el estado de alarma para hacernos test masivos, que no ha utilizado el estado de alarma para proteger a sus sanitarios, que no ha utilizado el estado de alarma para proteger a sus empresas, que no ha utilizado el estado de alarma para proteger a su policía o a su guardia civil, que ha intentado comprar a la policía y a la guardia civil metiéndoles una equiparación salarial mal metida y sin reglas de reparto, simple y llanamente para que se callaran por la barbaridad que está haciendo Marlaska de pisoteo e intromisión en la justicia, que le acaban de pillar a Marlaska con el carrito de los helados, pero ¿cómo le puedes dar un balón de oxígeno en estos momentos a ese partido? No se le puede dar. Dices, ¿por motivos sanitarios? ¿De verdad? ¿En serio? ¿La gente no sabe ponerse una mascarilla? Si en estos momentos no hay más contagios es por la responsabilidad de la gente. Si no ha habido más muertes en España es por la responsabilidad de esa misma gente, del sector privado, de la gente particular, de la gente en sus casas, no por lo que ha hecho el gobierno. El gobierno no nos ha podido exponer más. Y si se está cortando en estos momentos la capacidad dañina que tiene este virus es simple y llanamente porque hemos tenido una mortalidad tan disparada que, lógicamente, todo el daño que se podía producir prácticamente se ha producido ya. ¿Eso es un éxito del Partido Socialista como para darle un balón de oxígeno? Y un asunto más, Carlos. Hoy publicas en OK Diario que Dolores Delgado está imponiendo el control de los fiscales en las querellas por las residencias de ancianos que puedan involucrar a Pablo Iglesias. ¿Qué hemos de entender? ¿Que están preparando la maquinaria legal para protegerse ante posibles acusaciones de negligencia o incluso de algo peor? Este tema le preocupa muchísimo a Pablo Iglesias. Yo simplemente voy a dar una serie de fechas. 5 de marzo se emite un documento que se denomina Informe Técnico por parte del Ministerio de Sanidad. Ese 5 de marzo no se hace ni una sola alusión en ese documento que va dirigido a los directores y gerentes de las residencias de mayores. No se hace ni una sola alusión a la necesidad de hospitalización de la gente contagiada con síntomas similares, parecidos a los del coronavirus. Al revés, todas las indicaciones son para que esta gente mayor contagiada se quede encerrada dentro de las residencias, para que no se hospitalicen. Ahí no había ningún problema de saturación hospitalaria. Bueno, el 19 de marzo, y ahora explico qué es lo que pasa con esta fecha, el 19 de marzo, ese informe técnico, esa recomendación, esa petición, que es petición entre comillas, te lo pide en mitad de una pandemia del Ministerio de Sanidad como para no hacer caso. Pero directamente se blinda con rango de ley, a través de una orden ministerial del propio Ministerio de Sanidad. Y esa petición de que se tienen que quedar dentro de las residencias sin una sola mención a la hospitalización, pasa a cobrar fuerza a través de la orden ministerial, fuerza de ley. Bueno, ese mismo 19 de marzo, es el día en el que él mismo, Pablo Iglesias, anuncia que él se hace cargo del mando único en materia social y, por lo tanto, en materia de residencias. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que desde ahí, hasta este momento, desde que él coge el mando único, hay en estos momentos estimado a 20 de mayo, estimado por las propias residencias, cerca de 18.500 fallecidos dentro de esas residencias. Este tema le preocupa muchísimo a Pablo Iglesias porque, como él mismo anunció, él era el responsable de coordinar eso. Y no solamente no hubo ninguna coordinación, sino que se ordenó y se dejó a las personas mayores dentro de las residencias, contagiándose y muriendo muchos de ellos. Hay que recordar que el principal salto estadístico que estamos registrando en estos momentos, desde la cifra oficial hasta las cifras reales, procede precisamente de la gente que murió en las residencias. Todo eso puede caerle encima de la cabeza a Pablo Iglesias. ¿Qué es lo que ha hecho él? Pedirle al gobierno que controle, en esa falta de respeto absoluta que tiene por la justicia, que controle esos procesos. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, de momento, o casualidad de las casualidades, la fiscal general, Dolores Delgado, ha llamado a toque de corneta a todos los fiscales para coordinar las actuaciones en esta materia. Veremos qué es lo siguiente. Pues veremos qué es lo siguiente, efectivamente. Don Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, muy buenas noches.